... Es la directora de La Balandra y a Ronnie Bandini, que es escritor y también colaborador colombinista de La Balandra. Lo primero que les damos, antes de que pase el micrófono a su cena para que haga una breve presentación, les damos la bienvenida, les damos las gracias y les damos un aplauso. Bueno, de la FACA ya escucharon algunas cosas la vez pasada, ya que no les tengo que decir, pero lo repito igual, que fue premio del Fondo Nacional de las Artes, el premio municipal por su segundo libro de cuentos, el premio de los presos oscuras, y tiene dos novelas, 20 de mi y de Norma, por el momento más realitada, pero bueno, ya se sabe. Y La Sola del Mundo, que trajiste a algunos ejemplares por algún lado, hoy. Y tenemos, bueno, obviamente tiene también el libro de taller, de cual en su momento ya hablaremos, y la directora editorial de la revista La Balandra, que en algún momento hago el momento de taller de opciones de compras con defaultos en las páginas web, en el sitio web, en el sitio web, y además ella trajo algunos ejemplares. Y quien la acompaña, como miembro del equipo, es Ronnie Bandini, de Ronnie no hemos hablado todavía, él pone cara de menos mal. Ronnie también ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes, con la novela El sueño de Holberg. Tiene además la novela Macadam, que es tu último publicado, si la novela no falla, en el libro de diabetes no, pero hablemos de tu ficción. Que salió por Google. Y tiene otra novela que era el premio... ¿Cómo se llamaba? Ayúdame. La de... La Gran Monterrey. Sí, pero ¿cuál es el premio que... El premio Soriano. El premio Soriano. Es hasta media difícil de conseguir, ¿no? La casa de mi mamá. La casa de la madre. La tira de mamá. La tira de mamá. Y fue finalista por una novela toda bien. Inédita, llamar para atrás. Fue finalista del premio Clarín. Hace dos años, ¿verdad? Bueno. Sí, las memorias son las que es muy importante. Y el columnista de La Balandra, donde tiene un personaje, del cual ya en un momento vamos a hablar, el flaco Novatti, que es algo así como el prototipo de aquel que le preocupa más decir que ese escritor que escribir. Y ya hablaremos en algún momento. Entonces, Elsa, la idea es por ahí hacerle un par de preguntas a nosotros, ¿verdad? Pero después abrir y que ustedes hagan las preguntas que quieran. Pero no sé si hay algo que quieras arrancar vos. Simplemente contarles, la verdad, por ahí contarles a ellas cuál es la idea, ¿no? Por ahí eso. Contarles a nuestros invitados cuál es la idea. Este es un seminario que explora el problema de la escritura creativa, como ustedes saben, que es un tema que acá en la facultad no se había visto hasta ahora, no desde este tipo de escrituras, se había visto siempre todo desde la crítica. Entonces, la idea es hablar de la oficción. Es una facultad de letras a la que han venido algunos escritores, pero pocas veces. Estamos muy contentos de tener escritores en la facultad, muchos de nosotros que damos clases, Aníbal Jarkov, Martín Coan, yo y otra gente, Miguel Vitaliano, bueno, y otra gente que en este momento no me estoy acordando y estoy siendo injusta. Somos escritores y trabajamos acá, pero es como que es una segunda personalidad o un lado oscuro y a veces hace un problema. Entonces, bueno, es muy lindo que ustedes estén y la idea es hablar del oficio. Ellos han leído, además de que a lo mejor varios de ellos hayan leído cosas de ustedes, eso no lo puedo saber. Acá hemos leído de rodillas y lo hemos trabajado en función de la construcción del cuento. Y el tema que estamos trabajando en este momento es un tema en el cual tus cuentos, Alejandra, son particularmente ricos, especializan muchas veces en eso, que es los cuentos dedicados a personajes, el problema de la construcción de un personaje o un personaje que se construye hablando, que se construye conólogos, que se construye desde ahí. Entonces, yo abriría en el fuego o con preguntas de ustedes o con las preguntas que también hemos pensado nosotras, lo haría lo más regalado posible. Participen, levanten la mano, pero esta vez ahora tenemos un tiempo, ¿sí? Bueno, si quieren arreglar ellos, no sé si hay alguien que ya tenía las preguntas, ¿no? Acá igual para romper el pie, no sé que a veces al comienzo, no sé si hay algo puntual. romper, 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 así en seco, es complicado. Bueno, hay una de las cosas que estábamos viendo, construcción de personaje y de rodillas, tuvimos también por eso, y la idea es ajustar un poco a los procesos creativos y una de las preguntas que tenía es ¿cuándo sentís que ya tenés un personaje? ¿cuándo sentís que ya lo estás viendo? Que ok, ya entiendo este personaje. Si tenés claro cuánto identificás o qué te permite ver o si no, así en abstracto, en algún ejemplo, bueno, tal cuento o tal situación. Bueno, hola a todos y gracias por estar acá, gracias a nosotros también por venir. Estoy contenta de estar en la facu. A ver, cuando tengo el personaje, cuando escribo cuento, lo primero que pienso es en el conflicto que va a encarnar alguien, ¿no? Por ejemplo, en este de rodillas, lo que yo quería contar era esa locura, ¿no? De estar encadenado a a la cocaína, por ejemplo, y pensar que se puede zafar con la voluntad. Entonces, tenía una imagen que era una persona que vi buscando así en el piso una piedrita en una noche de descontrol y me pareció y me pareció tan patético, tan terrible, ¿no? Estar en esa posición en cuatro patas revisando el suelo a ver si había algo más para tomar que ahí dije eso lo tengo que contar. O sea, el germen del cuento fue la necesidad de contar una imagen. obviamente yo cuando hablo, cuando pienso en un cuento no transcribo la realidad tal cual fue. O sea, el personaje que yo vi en cuatro patas no tiene necesidad de aparecer en el cuento. Ahí es cuando digo ¿quién va a encarnar este conflicto? ¿a quién le va a pasar esto? O sea, lo primero que aparece en un cuento es el esto, ¿qué ocurrió? esa noche pasó tal cosa. Y como yo decido por ejemplo contar ese conflicto lo que hago es buscar la escena soporte. Como vieron cuando uno prepara una comida y dice bueno, voy a recibir a los invitados ¿qué mesa pongo? ¿qué mantel busco? Bueno, lo que yo busco para contar un cuento una vez que tengo definido el conflicto o sea, que se me presenta a veces se me aparece con claridad el conflicto a veces tengo que pensarlo un poco pero ¿qué es lo que quiero transmitir? Pero una vez que tengo claro lo que quiero escribir entonces busco la escena soporte ¿y qué sería la escena soporte? Lo que se acerca más al momento crítico ¿no? Por ejemplo en este caso de rodillas lo que yo tenía era esa persona buscando desesperadamente en el piso una piedrita pero esa persona yo la había visto mucho tiempo diciendo yo tengo que dejar esto tengo que dejar esto entonces la idea era contar una noche en la que se vuelve a buscar la piedra después de haber prometido dejar después de haberse prometido a sí misma dejar y entonces ahí empiezo a buscar el sostén digamos la historia que da ese momento final y la escena soporte tiene que ser como la más reducida posible acercándose al final eso siempre me da resultado o sea no voy a contar tres días antes no voy a empezar contando el cuento desde el mes anterior o cuando empezó la adicción a las drogas no busco la escena que se acerca más al final al momento crítico al momento clave y todo lo que después necesito contar lo voy metiendo dentro de esa escena soporte que avanza narrativamente o sea tengo el final o tengo el conflicto primero busco el final busco cuando ya todo se quiebra cuando aparece otra cosa ¿no? ¿qué ocurrió esa noche? bueno alguien que pensó dejar la cocaína y que tiene todas las ganas de dejar sin darse cuenta se vuelve a encadenar a esto ¿no? entonces una vez que tengo eso claro digo bueno la escena soporte ¿cuál sería? tendría que ser una noche una madrugada ¿y cuántas horas? bueno pueden ser minutos puede ser una hora cuanto más nos acerquemos es lo que pienso yo ¿no? cuanto más nos acerquemos al final más condensación temporal habrá y también nos permitirá abrir un poco más ese digamos esa escena para poder ir insertando cosas del pasado de otros planos temporales y algo sobre la vida del personaje porque el personaje que tiene que encarnar ese conflicto necesita ser creíble entonces por ejemplo en este cuento yo necesitaba que sea una tipa consciente de que está metida en ese tema que no que no es ninguna boluda digamos que quiere salir pero a la vez tiene una razón poderosa para salir que es su maternidad su hija y entonces le puse un tema que también es bravo que es la paranoia porque sale el marido a la noche y ella piensa que le puede pasar algo e incluso así va a seguir drogándose ¿no? entonces estaba ahí el otro personaje el marido quien era el marido y ahí empiezo a buscar y a encontrar el tono del personaje que va a contar las cosas así que ese es como el proceso ¿no? se empieza por el conflicto y después todo lo que sea necesario para que ese conflicto pueda funcionar de la mejor manera sí igual dijiste ¿no? que porque antes estabas hablando un poco de metodologías o de ciertas cuestiones con cómo funciona la creatividad el primer disparador es una imagen en ese cuento y a partir de ahí cómo construir para que esa imagen tenga sentido y tenga la fuerza que tenga a partir del conflicto pero también de la escena soporte casi toda cuando tienes una idea de cuento parte de ahí o sea si primer un bugeo como decía Elsa parte de una imagen o a veces puede partir de tener un personaje que es total o de una idea o de la situación en general los cuentos siempre aparecen no por el personaje sino por lo que ocurrió eso lo cuento bien en el libro El Taller ¿no? para mí el cuento es qué pasó qué ocurrió cuando se me presenta un personaje en general tira más para el lado de la novela para el desarrollo de el devenir de alguien de algo ¿no? entonces siempre para cuento el personaje aparece como la necesidad de sostener un conflicto algo que haya ocurrido si no tengo lo que ocurrió en general no me pongo a contar nada porque me parece que puedo estar escribiendo cualquier cosa o sea es muy elástico el poder escribir así y yo necesito para cuento más rigurosidad saber perfectamente qué es lo que quiero decir por ejemplo ahora no sé uno de los últimos cuentos que se me ocurrieron es una mujer que está toda su vida en un pueblo perdido del país esperando que llegue una persona a la habitación que tiene preparada ¿no? ella está ilusionada con que alguien va a llegar ahí y va a usar esa habitación entonces bueno la prepara y la mantiene durante años y hace una vida muy sencilla y un día cae un matrimonio que pasa por la ruta y vienen y se van y no pasa absolutamente nada y ese esperar toda la vida para nada es lo que yo quiero contar y entonces me estoy preguntando ¿y quién es esa mujer a la que le pasó esto? ¿dónde vive? ¿y por qué está esperando? o sea no es que yo no construyo el personaje lo construyo pero se cuenta mínimamente lo que le pasa a esa mujer se dan pocos datos lo más importante para mí es lo que pasa cuando tengo el asunto claro sobre lo que pasa entonces ahí empiezo a revisar todo lo otro y de lo otro doy los menos datos posibles también porque todos sabemos que en literatura menos es más entonces si nosotros ponemos dos o tres datos bien elegidos que cuenten con coherencia un personaje todo el resto lo pone el lector en cambio si yo le detallo perfectamente lo que yo estoy viendo y sin selección el lector no va a poder meter lo propio a lo mejor dice ah bueno yo me lo imaginaba de otra manera entonces para mí hay que tratar de decir lo menos posible pero claro todo eso menos posible tiene que tener una lógica interna ¿de acuerdo? al personaje que se quiere contar ¿no? y eso tiene que estar un poco claro antes de sentarnos a escribir si ahí hay una pregunta igual o sea hay un conflicto que vos decís cuáles son tus preguntas por un lado cuáles son tus disparadores que a vos te hacen por ejemplo pensar en esta historia que estás construyendo ahora entre esta estabilación si es que situaciones que son situaciones que se surgen alrededor o pensando en algunos temas que tenés ya comunes en su escritura y después es si la cómo congregación cuando terminó un cuento bajo un mismo parámetro si en su peleando o en el juez si son los cuentos de golpe y se cuenta que tenés que ver el bajo o si fueron pensados con una notariedad bueno yo creo que cuando uno es escritor vive como en un estado de estado de esponja o alerta permanente las cosas suceden frente a los ojos de uno van pasando o escuchando vas escuchando cosas y algo te pega algo te te llega de una manera diferente al resto y yo le doy mucha importancia a esos pequeños chispazos que es como que impactan en la película que que soy yo digamos hay una película corriendo digamos como si fuera una cámara filmadora vas mirando todo esto y por ahí de todo esto hay alguien que se rió en el fondo e hizo un gesto que yo dije a ese tipo le pasa algo y me quedo con ese impacto y lo dejo como dando vuelta en la cabeza hasta que empieza a generar como una fuerza propia a veces son frases a veces son imágenes como esta que comenté recién lo del cuento este de la mujer del interior que íbamos viajando con mi marido por una ruta y vi una de esas casas que digo ¿qué puede hacer una persona acá? ¿qué puede esperar de la vida? y me puse a pensar en eso salir y alimentar las gallinas y todos los días así y digo capaz que tienen una historia secreta capaz que están esperando ¿no? bueno o sea no tiene nada que ver a veces con con el tema que uno intente tomar las cosas aparecen y lo toman a uno y después cuando tenés cierto material ya escrito una cantidad de cuentos por ejemplo entonces ahí seleccionás los que por lo menos yo hago eso selecciono los que tienen como algo en común los que pueden formar una totalidad ¿no? y no no me gusta esto del rejunte de cosas porque hay autores que bueno ponen desde poemas hasta cuentos todo junto mezclado en un libro a mí me parece que un libro tiene que tener también cierta unidad después bueno con el tiempo vi que yo tenía tendencia a escribir sobre ciertos temas pero no es algo que me hubiera propuesto es algo que salió ¿no? sí ¿te acordás contestarme en el libro con la felicidad? sí de acuerdo este bueno eso este yo tenía a mi hijo internado y una noche llego a hacer el relevo estaba mi marido ahí y en la habitación de al lado había un chico que gritaba toda la noche y yo decía por favor ese pibe ¿por qué no se calla? mi hijo era muy chiquito era un bebé y yo estaba aterrada con los gritos que pegaba ese pibe y entonces ese día llegué a la madrugada y y Marcelo me dice no sabés la noche que pasé y y le digo ¿qué? pasó algo con con nuestro hijo y me dice no, no el pibe de al lado y y se la pasó gritando digo ¿qué hizo? no, murió me dice y yo lo primero que pensé es qué suerte y y no me lo perdoné durante muchos años ese qué suerte ¿no? el haber pensado qué suerte mi bebé va a poder dormir tranquilo entonces lo tenía como una tremenda culpa y y preguntándome todo el tiempo ¿cómo se puede ser tan tan este cretina? ¿cómo se puede ser una persona así alegrarse por y bueno dije lo único que me queda por hacer es contarlo porque entonces lo pongo afuera esto y ahí lo conté y por supuesto tiene todas cosas cambiadas ¿no? busqué los personajes ¿ves? ahí sí busqué personajes este por ejemplo que encarnan muchas de las cosas que yo vivía la peladita es una mezcla de algunos de los pacientes que yo veía está todo todo digamos destilado para que narrativamente tenga peso porque a veces o casi siempre cuando intentamos contar la realidad tal cual fue pierde sentido pierde sentido narrativo no se transforma en una cosa pueril entonces hay que pensarlo bien y primero hay que distanciarse del material yo ese cuento no lo pude contar hasta muchos años después de lo que ocurrió porque me faltaba distancia sino uno se apasiona y vuelca la pasión y me parece que la pasión tiene que ser la tarea de escribir no el tema que nos convoca porque entonces se hace todo una canción de amor ¿sí? ¿vos podías haber cambiado la búsqueda de la emoción que se hiciste o sea el grano ¿cómo? ¿vos podés cambiar anécdotas por ejemplo de la barca taxista personajes que por ahí no fueron ¿la pareja de cuál? la intercista por ejemplo ya se va a cambiar ah no claro la emoción de esa emoción de que crezca podría estar transformada en el final ¿podría haber que ella justo triste por la voz? no, no, no justamente lo que había que transmitir era el sentimiento de felicidad por eso el cuento de alegría y de plenitud con la muerte de otro que deja que tu hijo pueda dormir una noche no importa que el otro esté muriendo no importa que el otro le pase algo gravísimo esa cosa de bueno el mío va a dormir tranquilo hoy ese instante de felicidad que viene previo a cualquier otro razonamiento intelectual o moral o lo que sea era lo que yo quería transmitir y tardé también muchos años no solamente para distanciarme de esa historia sino para ver cómo contarla porque con este método que les dije antes de llevar cerca del momento del final decía bueno yo tengo que hacerla entrar al hospital pero el lector se tiene que enterar cómo fue la historia antes entonces cómo hago para contar toda la historia si voy a ocupar no sé 15 minutos o una hora de cuando sale de su casa a cuando llega entonces buscaba la estructura que pudiera contener la historia de esta forma hasta que dije bueno si ella va en un taxi hacia el hospital puede ir pensando entonces en todo el proceso que vivió para llegar a ese estado en que yo la necesito frente a la noticia murió entonces la preparé a ella en el viaje digamos y preparé al lector también para que pueda vivir en ese estado de locura de desesperación entonces enfrentada al momento clave ya tenía toda la información el lector en la mano era otra cosa yo no le digo nada eso ya te digo a mí me parece que a mí me eligen los conflictos cada uno como autor tiene la posibilidad de contar lo que quiere no digamos hay gente que querrá contar este la intensa piedad que le despierta por ejemplo pongamos llega al hospital le dice murió y sale corriendo a abrazar a la madre del otro no sé podría haber sido un cuento dejar a su hijo ya no le importa más pero no es mi cuento no es mi historia lo que yo quiero contar o sea cada uno le aparece lo que lo que le importa y cada uno tiene que llegar a su propia verdad ahí está el ser genuino uno no no puede inventar cuentos a medida está de moda o se pide esto bueno vamos a hablar de drogas ahora está de moda las drogas pero cuando yo escribía cuentos sobre drogas no estaban tan de moda y bueno pero a mí me interesaba eso lo contaba entonces cada uno yo creo que tiene que ir hacia adentro y ver qué es lo que qué es lo que quiere transmitir qué es lo que necesita contar porque además necesitas contar no es solamente una cuestión de voluntad sino de poder sacarte encima todo eso que tenés adentro Alejandra yo mi pregunta continúa un poco esto pensando en felicidad y pensando en otros cuentos tuyos y continúa algo de la inquietud de la compañera con el asunto de que si uno tiene una verdad vos lo dijiste muy bien una verdad genuina que es la suya y que no es moralizar sobre lo que se debe sentir sino todo lo contrario es trabajar un sentimiento que estuvo ahí no da miedo eso a veces no te da miedo o sea cómo influye la moral y la ética cómo influye la culpa para armar ese cuento cuando necesitas contarlo queda claro ahora en el momento en el que vos tenés que contarlo y le tenés que poner como título felicidad el título tiene además hasta un amarguísimo humor un suave humor muy negro el título es el cinismo una especie de humor negro ahí no te da miedo lo que sos capaz de escribir a veces a mí me pasa por eso lo pregunto a veces me doy cuenta de que explorar por ese lado me da miedo igual bueno lo hago pero a veces lo hago sí a veces te da miedo de lo que estás escribiendo pero también hay como un paralelo sentimiento de descarga de ir pudiendo con ese material ir nombrándolo y es liberador me acuerdo de otro cuento donde es el de los mellicitos una inteligencia natural que también yo decía pero cómo puedo estar escribiendo y que los voy a matar decía necesito matar sí necesito matarlo pero qué feo a ver si todavía después me pasa a mí empezaba y me hacía todo digo no no puedo lo dejaba y después decía no no bueno sigo adelante lo cuento y lo dejaba otra vez hay ciertos temas con los que no me gusta meterme y no me meto y tienen que ver con estos miedos de la maternidad o sea no me gusta cantar victorias sobre nada son cosas que mejor las hablo con mi analista pero el tema de poder volcar en un papel una historia también yo creo que ayuda a liberarse desencadena eso una especie de plenitud frente a las cosas bueno esta persona que ya no era yo viviendo eso que vivió esa mujer este permitía que todo el mundo dijera pobre tipa yo decía pobre tipa sí claro empecé a perdonarme yo a través de ese personaje ¿no? digo ¿y qué otra cosa podía hacer? si está claro que era una algo que no le salía de hija de puta le salía porque era tan necesario para ella cuidar a su bebé entonces bueno me sentí feliz ¿cómo es el proceso de abstracción de cuando porque cuando algo le pasa a otro como en la escena que inspiró a las rodillas es como algo que le pasa a otro pero ¿cómo es el proceso de abstracción de algo que me pasa a mí y que lo quiero pasar a una historia pero tengo que abstraerme y verlo desde afuera ¿cómo se transcurre ese proceso? y nada en cuanto lo empezás a pensar como personaje y a buscarle los matices y el porqué y el cuándo y el cómo ya lo estás sacando de vos mismo o sea lo que no tiene que importar es ser fiel a la realidad porque ahí es cuando uno está a medio camino entre la ficción y digamos la crónica ¿entendés? entonces a mí cuando se me presenta un conflicto sea mío o de alguna otra persona que yo estoy viendo que digo esto es lo que quiero contar empiezo a pensar en el personaje que va a encarnar eso y ya no me importa si sucedió o no sucedió así entonces en ese proceso uno va dejando de lado también la ligazón a ese personaje podés cambiarle todo podés cambiarle hasta hacerlo si es mujer lo transformás en hombre si es un viejo en un chico no importa y eso es lo que también le aconsejo mucho a la gente que viene a mis talleres que dejen de pensar en las historias tal como sucedieron para pensar en cómo las quieren contar qué quieren contar de esas historias ser libres en ese sentido entonces el proceso de abstracción viene solo cuando podés deshacerte no despegarte de lo que pasó para contar lo que vos tenés en mente contar aquí había una pregunta yo leí el libro el cuento la leyes a jugar y me pareció muy simpático y yo pensaba en esa voz narradora que no parece un adulto distanciado o sea es una como una voz infantil pero que no es un niño y no son ellos y da toda la impresión de que fuera un núcleo autobiográfico también bueno te quería preguntar acerca de esa voz cómo la encontraste muy interesante bueno esa voz está también en mi última novela en las olas del mundo que es la voz de un adulto que se acerca al momento en que el personaje está viviendo las cosas ¿no? entonces yo lo puedo contar desde ahora pero cuento el mundo con las herramientas que tiene un adolescente para ver el mundo entonces hay ciertas cosas que tengo que deshacerlas para contarlas que no se van a poder transmitir con una sintaxis de pensamiento como la actual del narrador sino que va a tener que ir a contarlo con el despliegue que puede hacer una chica de 13 años a mí la impresión que me daba es que a pesar de ser un narrador la tercera persona era como que ese narrador ha metido en una o en las dos ¿no? sí digamos es muy no sé cómo explicarlo pero no es muy especial esa voz no es un adulto pero no son ellas ¿no? claro no son ellas así como pero es una cosa de naís y sí porque es la inocencia con la que se ve el mundo a esa edad es volver a meterte en los ojos de una criatura para para contárselo a otro entonces no importa el narrador que vos elijas o no importa el narrador que yo elegí ¿no? que puede ser un adulto en este caso la novela está contada desde alguien más grande pero tiene la fuerza de los 13 años de esa chica porque se ubica en los momentos que fueron pasándole entonces no se cuenta desde lo que yo sé ahora aunque a veces puede aparecer como un guiño ¿no? muchos años después supe o tal cosa pero en ese momento se está contando el mundo con las herramientas de alguien de 13 años entonces es así a veces hasta cambia el lenguaje no podés usar ciertas palabras porque ya son de alguien más adulto entonces es todo un trabajo de encontrar el tono y el discurso y la sintaxis de pensamiento que es lo principal porque hay cosas que una una chica de 13 años no puede pensar aunque las puede librar las puede intuir o sea puede ser muy perspicaz a los 13 años y ver las cosas que a lo mejor no ven los adultos pero como las cuenta las cuenta de otra manera entonces ahí es donde está digamos el secretito si yo quería preguntar sobre esto de bueno ahora con la que va este ejemplo donde la vivencia la transformación de la cultura y por ahí quería saber si en vez de esperar a que llegue esa vivencia o sea en vez de esperar esa inspiración la saliste a buscar en un momento saliste a buscar alguna vivencia en vez de estar atenta a que llegue de buscarla de alguna forma mira no sé si entiendo bien la pregunta pero a mí me pasa esto con los cuentos en general tengo este proceso con la novela me pasa otra cosa que es yo tengo personajes inventados digamos que no salieron de no salieron de la realidad empezaron acá y esos personajes son los que llevo adelante contando su peripecia digamos todo lo que les invento entonces son como dos procesos diferentes los personajes inventados sobre los que yo inventé historias uno es espineta cuando yo era adolescente inventaba historias sobre espineta se las contaba mi hermana mi hermana también y y eso está en las olas del mundo o sea el delirio que que era inventar sobre él y llevarlo a cualquier lugar porque era un aristócrata era o sea tenía otra casa tenía bueno y todo eso después este yo lo conté liberada de lo que pudo haber pasado porque eso venía de acá adentro no no venía de afuera por eso yo veo en mi caso dos procesos diferentes de escritura está lo que viene de afuera que en general se plasma en cuentos y lo que viene de adentro podríamos decirle inventado total de la ficción total y va hacia afuera y ahí en general son personajes y las historias bueno más delirantes y qué sé yo ¿no? sí bien justo lo que yo leía en una teoría es conocida teoría del cuento en Biblia dice que los cuentos más que más quedan en la memoria por lo general son o los que mejor están construidos que tienen una historia A o un tema A y un tema B ¿no? y por ejemplo llevado al extremo los cuentos de ejemplo le cuentan mi historia totalmente cotidiana y el lado B está bueno que seca su teléfono intermedio como acá vos pensás alguna vez en eso no sé si no te digo esa teoría de pila y en realidad bueno yo la voy a hacer expresa pero una vez pensás voy a contar mi historia que a ver en el papel tiene una cosa pero el lector con otro trabajo puede responder toda otra cosa toda otra historia que no estás contando lo pregunto porque me pasaba con de rodillas me parece que la historia bueno de esa mamá en ese momento esposa que supunde a la edición pero lo que estaba sugiriendo todo el tiempo que era una chica bien que iba a la costa atlántica católica de San Roque San Roque como podía ser la historia B la chica bien que no hace sí en general aunque no lo pienso no digo bueno voy a escribir una historia A voy a escribir una historia B que se unen acá a mí me parece súper interesante la teoría de Piglia pero yo no me lo propongo pero en muchos de los de los cuentos aparecen y esto es en general porque como creo ¿no? porque lo que expliqué antes como uno tiene que pensar en todo ese personaje que encarna o la vida que encarna un conflicto de determinada naturaleza podía ser este el tema de la droga al pensar en esto ponés digamos como que abrís la puerta a que aparezca toda esa historia por debajo y la historia en general corre paralelamente a la a la de la escena soporte que lleva argumentalmente el conflicto ¿se entiende? o sea por arriba corre no sé pongamos una hora desde o media hora no sé cuánto tardó esa mujer en hacer lo que hice ¿no? desde que salió el marido se fue bueno empieza a contar el tiempo digamos aparece van pasando los minutos y esa es la escena soporte el avance narrativo que no se detiene yo siempre vuelvo a eso y por otro lado está está apareciendo la historia de ella de esa mujer entonces argumentalmente la escena soporte es breve y es la que lleva el momento de quiebre pero por debajo está todo lo que hemos pensado para ese personaje que encarnó el conflicto así que sí siempre casi siempre hay dos historias ¿no? sí quería saber los factores que se tienen en cuenta a la hora de cerrar una obra como cuento es que en general por ejemplo si es cuento casi siempre yo empiezo por cuando tengo determinado el conflicto ¿no? que incluye el cierre porque ¿qué pasó? y ¿cómo cerró eso? así así lo lo busco o sea si aparece un germen una cosa un poco difusa lo dejo dando vueltas hasta que pueda entender qué fue lo que sucedió y ahí ya viene el cierre en novela es diferente porque la novela a veces la empezás sin tener muy en claro hacia dónde vas y es más que nada contar lo que le pasa a ese personaje o a esos personajes y uno empieza a contar y a contar y a lo mejor llegás a la página 100 y te das cuenta que la mitad de esos personajes pueden volar tranquilamente que te quedás con uno o dos o al revés que necesitas meter más y también te das cuenta que encontraste un tono te das cuenta o mejor que te des cuenta si no te diste cuenta de hacia dónde estás yendo entonces ahí se trabaja como de otra manera yo tengo bastante no sé si a todo el mundo le pasa pero a mí me pasa esto según el género trabajo una novela la puedo empezar sin saber el final aunque después en cierto momento y ya te digo más o menos puede ser 50 100 páginas 150 digo bueno a ver hacia dónde estoy yendo y cómo va a cerrar esta historia entonces ahí sí todo lo que conté tiene que empezar a estar orientado hacia el final una vez que decidí el final y ahí empiezo a trabajar la novela como cuento o sea todos los elementos que aparecen al principio o en cualquier parte de la novela tienen que tener un sentido no hay nada porque si no hay nada bueno esto lo dejo porque me gustó o porque no sé da cierto clima si no hace a la totalidad lo saco aunque por ejemplo la última novela tiene 380 páginas pero todas las páginas están trabajadas en el sentido de la totalidad y esto me lleva mucho tiempo de ir volver ir volver y me fascina aparte no es algo que lo hago con carga como diciendo uy que pesadilla disfruto enormemente haciendo eso que todos los elementos puestos a correr en una novela tengan peso en la totalidad estén para algo la primera es en que momento de todo el proceso que nos explicabas surge la decisión por el procedimiento es decir quien va a ser el narrador o como va a ser el narrador el tipo de recursos que vas a utilizar para determinadas cuestiones eso por un lado y la otra cosa que te quería hacer si me la sos escribís lees si buscas en algunos personajes armarlos en función de lecturas que hagas o que te pillen o ambientaciones sabes que entre todos los escritores que me decían si para determinado lugar si tuve que ir y leer tal cuestión porque quería ambientarlo de determinada forma bueno empezo por la última si no me olvides por ejemplo para la última novela la protagonista cuando es grande decide para separarse de toda la pasión que tenía en su adolescencia y que se yo decide una carrera como bioquímica y como yo no tengo ni la menor idea de lo que es un bioquímico ni nada y necesitaba que fuera natural me puse a investigar mucho sobre bioquímica y no solamente eso sino que cuando terminé el primer borrador de la novela se lo di a una bioquímica para que lo revisara absolutamente de punta a punta viendo en todas las cosas que pude haberme equivocado porque vieron por ejemplo cuando uno ve una película que dice bueno el escritor estaba escribiendo y puso fin toda la noche escribiendo terminó fin se acabó la novela y uno dice jamás es muy difícil y se da cuenta de que el que escribió eso no tiene ni la menor idea de lo que es el oficio de un escritor porque no se terminan así las cosas no es poniendo fin que uno termina por ahí termina encontrándole el título no sé o a veces trabajando en la primera página pueden pasar entonces yo no quería que esta bioquímica se delatara en algo que estuviera mal entonces fue interesantísimo el trabajo con esta mujer porque incluso me enriqueció ella me decía bueno en la época esa se estudiaba en tal facultad y si ella era así de introvertida se podía ir a leer a la universidad que estaba a la vuelta en la biblioteca entonces era completarla y es una riqueza muy grande la que le da a un personaje el poder ver por donde se mueve y también una vez escribí un guion sobre Chagas y era parecía como una experta en Chagas porque investigamos un montón pero bueno y la otra ¿cuál era? ¿el procedimiento en este momento lo decidís si se fue o si salió una situación? eso yo creo que ahora a la altura de que estoy escribiendo después de no sé 30 años de escribir ya es prácticamente intuitivo ¿no? la mejor forma al principio cuando yo empecé a escribir muchas veces escribía una versión y estaba completamente errada o sea me daba cuenta que algo no funcionaba y le buscaba le buscaba la vuelta hasta que por ahí pasándolo a tercera empezaba a funcionar mejor o bueno le cambiaba el punto de vista digo y esto contado desde tal persona es mejor desde tal personaje y entonces uno va probando ¿no? va probando hace pruebas sobre una versión segunda tercera cuarta versión por ahí en la quinta encontrás la mejor forma y sobre eso después trabajar ahora es como una cuestión de oficio con los años ya intuitivamente uno encuentra rápido como la forma correcta de contarlo pero no quiere decir que esa es la última versión porque sobre eso después hay ajustes 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 para para llevarlo a a la redondez completa entonces son a lo mejor asuntos más sutiles los que empiezan a pesar y los desconocidos que en los primeros momentos que era por ahí más estructural más una cosa más básica ¿no? pero ya te digo se decide trabajando cuando cuando funciona el autor se da cuenta y el material se libera como salta a alturas así un salto cuántico pega ¿no? ¿cómo y por qué empezaron la balandra y si crees que la balandra está estableciendo o legitimando una generación de escritores? perdón propongo que esta pregunta la contesten los dos vos que son la directora de la balandra y la contesté Ronnie que todavía no ha hablado Ronnie me podría por eso pobre Ronnie bueno eh si ¿cómo y cuándo? no ¿cómo y por qué? ¿cómo y por qué? y nada fue una cosa así inesperada totalmente que lo conté tantas veces que ya creo que aburro pero bueno una de las personas que hace que hacía este supervisión conmigo me propuso hacer una una revista literaria yo digo no yo soy escritora ¿no? no me interesa ¿no? pero así como el germen de un cuento ¿no? aparece digo una revista literaria ¿y qué podría ser revista literaria? y qué bueno pensé esto meses ¿no? fueron pasando pero una de las cosas que se me ocurrieron es si tiene que haber una revista literaria nueva tendría que ser algo que no tenga que ver con todo lo que hay porque hay mucho dando vuelta y como yo hace muchos años que doy taller y siempre escucho las mismas preguntas cuando viene la gente o sea los mismos interrogantes que tuve yo cuando hice taller los tienen los que entran ayer ¿no? eso es algo básico dije ¿y por qué no hacer una revista contándole a los escritores que empiezan todo esto que nosotros los escritores que digamos ya tenemos el derecho de piso manejamos digo eso podría hacer una buena diferencia y de paso bueno hablamos de oficio y hablamos de todo lo que se comenta en las mesas de los bares los escritores comentamos bueno y así surgió esto que que era como blanquear un poco la trastienda ¿no? de la de la escritura y tuvo éxito pegó enseguida y yo no creo que que establezca ningún parámetro pero lo que sí veo es que empezaron a aparecer muchas publicaciones en las que se habla del oficio o de cómo empezaste o cosas así que antes por ahí no se hablaban ¿no? si pues vamos bueno yo como surgió tanto no podría decir porque me sumé a la revista en el número 2 había dado la presentación que se hizo en la fundación Eloy Martínez y cuando tuve la revista a la mano lo primero que pensé es esto no debería estar acá no entendía cómo hicieron una revista así con ese diseño con ese gramaje con los colaboradores que tenían me pareció como hasta heroico todo eso y después cuando Alejandra me propuso sumarme yo le dije que sí con la velocidad de un anfetamínico y después me di cuenta que me estaba metiendo en un problema porque yo solamente tengo una columna que es una columna de humor hacer humor no es fácil y acá aparte había otras restricciones que el humor tenía que estar ambientado en la literatura después al principio la columna era chica creo que eran 1500 caracteres claro en un momento hubo no sé qué pasó con la diagramación y me dieron una página entera así que hay un columnista que le aumenta corte vos siempre tuviste una página ahí así así no se lo pudiste yo cuento los caracteres si a mí en realidad no me la dieron fue un número que había un problema de diagramación y me dijeron bueno tenés la página y yo después de ahí no me moví me tiraba nieve porque es difícil hacer humor y tan chiquito y después otra de las restricciones que vino después o sea se fueron sumando que estuviera coordinado con el tema de etapa entonces ya es un poco más difícil y después hubo una más porque en un momento me dijeron que trate de no usar algunos escritores que yo a veces los menciono como con seudónimos porque colaboraban con la revista entonces yo dije bueno ahora se complicó más no voy a dar nombres Coan por ejemplo y cada vez se fue haciendo más difícil igual digamos siempre fue para mí muy disfrutable entregar esa columna y después verla ahí publicada así que hasta ahora muy satisfactorio en el número de ella y está uno por salir muy contento con esto aparte lo que quiero decir es que la invitación a él vino porque yo era fanática de su novela el sueño Colbert ese personaje que que me fascinó siempre y que además él tenía un blog o tiene un blog en el que contaba las peripecias de pibes así jóvenes yo dije y eso llevado al nivel de uno de estos escritores que recién empiezan y que creen que se la saben todas podría ser mortal y realmente el flaco Novatti que le pusimos Novatti por bueno como una alusión al nuevo las hace todas todas las que hacen los que empiezan y se la creen entonces nos divertimos cada vez que llega una historia de él es genial esas cosas contadas así con esa frescura esa dinámica que tiene la literatura de él algo en relación a eso que te quería preguntar Ronnie es el flaco Novatti tiene algo que tienen los personajes por ahí de tus novelas que juego con el el perdedor que es el ganador o el como puede ser en alguna de tus novelas o el ganador venido a menos como el maradamo o la novela de guitarrista alguna vez en qué punto algo de estas situaciones porque bueno ustedes todavía tal vez no lo han leído al flaco Novatti pero es como llevarse al azurdo en muchas situaciones del principiante que es el querer que hoy viene a comerse el mundo y no se encarga de darle conmigo explicarle que no pero ¿cuánto de esto hay de algo que vos sintieras que tiene que ver con experiencias tuyas de cuando empezaste o con fantasías propias o si para vos no tiene nada que ver y es algo que extrapolás completamente de lo que eras vos cuando empezaste a decir che yo quiero escribir yo admiro mucho a los escritores que tienen muchísima imaginación y escriben sobre cosas que nunca vieron en mi caso sí desde luego que son cosas que me pasaron a mí ahora analizando desde la hora lo que pasó 20 años atrás y ahí está el germen de muchas de estas historias y después también aprovecho a veces voy a algún evento o en las cenas de mis amigos o colegas y me pongo a escuchar lo que dicen claro que ellos a esta altura ya se dieron cuenta de lo que hago y ya no hablan más el libro pero en general trato de hacer eso haciendo libros así que lo entran haciendo libros sí es bueno quería saber qué actividades hace una directora de una red escrituraria y cuáles son las que no estás ninguna no la idea no de verdad la padezco más que disfrutarla lo que pasa que bueno soy medio obsesiva entonces cuando no puedo parar de pensar y una vuelta de tuerca más y esta pregunta no se habló y esto entonces qué sé yo no disfruto mucho disfruto cuando ya se está terminando el número y vemos por ejemplo ahora en el próximo número aparece una nota Cohen que perseguimos tanto y que tenía tan Marcelo Cohen tenía tantas posibilidades de irse al al demonio ¿no? y había que conciliar tantas circunstancias que él accediera que el periodista que la fotógrafa que una cosa que era casi un no sé un rompecabezas ¿no? y cuando lees la nota y ves hasta dónde se llegó y que todo salió como planeabas ahí es como que te dan ganas de ponerte a cantar ¿no? es decir qué maravilla qué maravilla lo que vamos a entregar este es un Cohen que habla de cosas que nunca habló es más él mismo decía que cuando cuando le hizo la la sesión final de fotos le decía a la fotógrafa que estoy shockeado decía hacía mucho que no hablaba de estas cosas y entonces haber llegado a esos niveles ¿no? este gusta mucho y me gusta también la respuesta de la gente cuando te dice yo escribo con las nociones de oficio al lado y vos decís bueno acompañar a un escritor que abre esa revista para encontrar las nociones de oficio y y está en su tarea cotidiana acompañado por esto bueno es maravilloso pero la verdad que es medio pesadilla para mí la balambra porque me saca mucho tiempo de escritura muchísimo tiempo de escritura yo estoy todos los días pensando cosas para la balandra resolviendo temas que no tienen que ver con lo creativo ¿eh? que son temas de producción sí son temas a veces hasta de relaciones públicas ¿viste? llamó tal enojado porque voy a dejar que le escribo yo y son todas cosas que realmente no me interesa hacer pero bueno en algún momento pararé la otra vez me decía Mempo Giardinelli que hoy presenta su novela que él cuando hacía puro cuento que él me entiende perfectamente dice yo los seis años que hice puro cuento y que fueron ahora los recuerdo como una felicidad bárbara los padecí minuto a minuto entonces es así yo tengo una pregunta sobre la balandra una cosa que a mí me impresiona porque siempre la pega es el problema de tapa o sea la revista tiene un dossier con un problema o una pregunta ahí hay más y a ver entonces me voy a acordar de todas pero acá está es el momento para él se va a disculpar es más difícil escribir un cuento o una novela ¿cómo reconocer poesía de lo que no es? sirven para algo los concursos literarios la primera novela es fuerte y definitiva acá no es un escritor existe la literatura femenina la literatura masculina un escritor nace o se hace un escritor nace o se hace un escritor y ellos hacen estas preguntas que la verdad que están buenas son preguntas y es una cantidad de preguntas que hay sobre la literatura que acá no se mencionan es increíble yo no sé de todo esto que digo que ¿de qué vive un escritor? por ejemplo pero no son del aire no era así no no claro las pasillas sí hay como una idea aristocrática de que no hay por qué preguntarse porque un escritor es un ser extraterrestroférico que acá no se forma que acá no son seres que nacen que existen y nuestro no nos importa eso nos importa estudiar su texto pero bueno todas estas preguntas tienen un dosier en ese dosier se invita un montón de escritores y escritoras a contestar eso muy brevemente y después siempre de alguna manera lo que sigue gira a mí también últimamente me está pidiendo que la columna hable del tema de tapa es ese grado de obsesión de que digo cada vez tiene que funcionar más como un cuento la culpa fue en los números especiales que eran cada vez más como vos decís que eres tus libros entonces mi pregunta es cómo llegan a esas preguntas cómo cómo arman ese plan que es como la estructura la columna vertebral de la revista sí cómo hacen cómo se les ocurre durmiendo a veces no se reúnen a hablar no no muy pocas veces hicimos reuniones en general la balandra se trabaja de por mail no vos sabés que no nos reunimos frecuentemente no nos reunimos nunca en realidad este sí es todo por mail pero ahora casi toda la escritura se hace por mail uno se contacta con un montón de gente a la que después de dos años por ahí ves a la cara pero la escritura es algo cotidiano ¿no? y te sentís unido por ejemplo con ella cuando este hacíamos los dossiers de era era a veces no sé veinte veinticinco veces de mails al día ta 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 permanente ¿no? una cosa bueno es como si la tuvieras al lado pero es toda escritura a veces decíamos no vamos a hablarnos por teléfono porque ya estábamos con mail más y vomito claro mail más y vomito este y bueno eso te da una libertad porque estás en tu casa y qué sé yo y pero ya te digo para mí es permanente ese tema de ahora por ejemplo la pregunta que viene ¿cuál puede interesarles? ¿cuál puede interesarles? y estoy abierta y por ahí un día me levanto de la siesta y se me cruzó la pregunta o alguien viene y me hace algún pedido de algo y digo ¿y esto? ¿por qué no lo hablo en la balandra? y así este la próxima es este después del primer libro ¿qué? por ejemplo que eso también es algo que yo observo que toda la gente está desesperada por sacar un libro pero después sacas el libro no pasa nada absolutamente nada o sea no cambió nada el mundo a muy pocos les cambia la vida a un libro ¿no? entonces bueno después la cuestión está en elegir a quienes se invita a hablar del tema y ahí sí muchas veces este pregunto che ¿a quién les parece? y ahí se inicia la sesión de la relación pública y ahí se inician las relaciones públicas ¿qué es una pregunta esta para los dos que tiene que ver con algo que llamábamos en la primera parte ¿qué es necesario además de escribir de trabajar de tener imaginación de leer de hacer lo posible por reginar el instrumento etcétera pero ¿qué es necesario en la personalidad de uno para ser un escritor? ¿qué personalidad hay que tener para sostenerse como escritor elegirse el escritor que termine el primer libro que termine el primer libro que no pase nada publicando un segundo ¿cómo se hace? ¿qué se necesita para ser un escritor? ¿querés contestar? no, no, por favor mientras tanto pienso para mí lo fundamental es un un vínculo pero así intenso con la palabra o sea uno ni siquiera elige ser escritor pegan en ese lugar porque por ese mismo vínculo que sigue estando ahí a pesar de que uno a veces lo desconoce ¿no? yo cuando empecé buscaba ¿a qué me voy a dedicar? entonces hice siete años de Bellas Artes dos años de cine mientras tanto escribía pero era tan natural el escribir que nunca pensé a esto me puedo dedicar porque pensaba que había que trabajar mucho para encontrar la profesión y si alguien me hubiera dicho no, mirá vos estás todo el tiempo pensando en la palabra quizá habría sido más fácil pero no no fue así y yo ahora intento detectar en la gente que me rodea ¿dónde veo una mirada de escritor? yo sé que después le va a tocar pasar por todo lo que pasamos todos no es fácil y hay que estar digamos lidiando con esto que la gente los que nos rodean muchas veces piensan ¿qué hace? ¿todavía con esa novela? ¿no? y pasan los años y uno sigue ¿eh? ¿por qué no te escribís un pencerio? sí, ¿por qué no? ¿viste? te dicen ¿viste esta que escribió Harry Potter? ¿cómo la pegó? o 50 sombras de Grey ¿y por qué no creíste algo así? ¿viste? como pega bueno, sí y uno aguanta y aguanta pero por otro lado está esa necesidad permanente ¿no? de que no no podés evitar aparte porque es como una necesidad de comer de dormir el escribir es algo que uno necesita hacer entonces bueno después sí hay que tolerar mucho lo que pasa por ejemplo esto sacás un libro y el mundo no se dio vuelta no pasó nada todo el mundo camina por la calle como si te desconociera y te desconocen todos entonces decís ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? bueno y la perseverancia para mí todo es cuestión de perseverancia si uno sigue y sigue y sigue y sigue con una obra con un libro con lo que sea con un cuento adelante todo donde uno aplique la perseverancia eso llega a ser bueno en algún punto y alguien algún día se da cuenta y empieza como una espiral ascendente ¿no? después viene todo junto parece pero no uno hace qué sé yo 20 años claro por eso por eso una de las secciones de la revista más importante para mí es esta ¿cómo empecé? porque yo quería mostrar a los escritores consagrados quería mostrar a los escritores consagrados pero no ahora sino mostrar toda la trayectoria que los llevó a estar hoy en este lugar y eso sí que me siento orgullosa de esa sección porque pone en evidencia que no hay nadie que se haya construido de un día para el otro todos los escritores que pasaron por esa sección que son los que ahora aplauden o se les hacen las reediciones de sus obras completas o son mirados así como bueno esos tipos tienen una trayectoria empezaron como todos como todos como cualquiera de nosotros pero les llevo años y eso es bueno estoy hablando de mucho si yo hay un escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez le decía que la vida no alcanza para vivirla y entenderla y yo sospecho que esto de escribir tiene que ver con sentirse un poco más del lado de entenderla que de vivirla y hay características que hacen a un escritor yo por ejemplo antes de la literatura estuve en una banda de rock 10 años pensaba que esa era mi forma de expresión pensaba que ese era mi sonido y un día me di cuenta que no que cada vez que estaba en el escenario me peleaba con la gente que después tenía que cargar los equipos que había algo ahí que no funcionaba y después cuando empecé a escribir lo más interesante para mí era diferir el momento de la creación con el momento del consumo de eso yo no estoy ahí no sé si es el libro que lo leo otro en otro momento y para mí viniendo de esas experiencias de tener que tocar en vivo disponerme cuando no lo quería hacer me parecía maravilloso entonces la perseverancia que dijiste vos me parece estoy muy de acuerdo y después uno tiene que estar dispuesto a pasar mucho tiempo solo en definitiva escribir es eso estar solo estar con los textos revisarlos y si uno no se banca uno mismo solo no creo que tenga muchas posibilidades es así algo que te quería preguntarle y me quedó picando cuando la compañera lo decía para para Ale pero que en algún punto tiene que ver con algo de lo que estás diciendo ¿no? con la cuestión de diferido pero el tema de lo políticamente correcto ¿no? la búsqueda por lo políticamente correcto que es justamente lo que todo el tiempo está rompiendo en líneas generales el placo Novati va en contra de ciertas cosas de políticamente correcto porque se presenta en digamos la otra cara ¿no? el ego monstruoso y nos reímos todos un poco para exorcizarlo pero en tu literatura vos jugás mucho con siguiendo la sección de ganarse amigos pero de ir un poco contra eso es una digamos para vos es una postura es porque también sirve para el humor ¿cómo lo ves? ¿es una manera de exorcizar cuando estás? ¿cómo es por ahí como decía como decía Ale cuando me gustaba felicidad? a veces realmente no me doy cuenta no es que yo quiero decir algo no me doy cuenta no tengo ese filtro que todos tienen yo a veces no lo tengo y estoy en un lugar y me miran y ahí me doy cuenta que dije algo que no tenía que decir y cuando escribo es lo mismo a veces no me doy cuenta y otras veces creo que para el humor particularmente se puede aprovechar absolutamente todo esta semana justo estaba viendo un comediante norteamericano que se llama Anthony Jessalik y el tipo en su stand-up usa el 11 de septiembre que es un tema muy doloroso para Estados Unidos y lo usa y funciona y creo que no hay temas prohibidos no hay ningún tema que esté prohibido inclusive para mí cuando hablaban antes esta pregunta que le hacían a Ale decía bueno y si el argumento fuera este otro ¿se podría escribir esta otra versión? también se puede pero de repente por ejemplo a mí me pasa que no hay otras opciones yo no tengo ganas de escribir algo que sea que no me movilice de alguna manera que no me movilice a mí en principio y que no piense que también le va a pasar lo mismo al que lo lee así que creo que está después bueno también pasa que hay gente que no le gusta el humor que uno tiene o no le gusta lo que uno hizo bueno y es válido también sí aquí hay una mano sí le quería preguntar qué pasa con el tiempo de la escritura porque contabas esto de la editorial y digamos cómo cómo hacer para dejar ese espacio para solo y escribir y digamos frente a la cotidianidad y la lista y bueno en general este trabajo casi todos los días en la revista y y en supervisiones dos días por semana doy taller y el resto lo dedico a escribir cuando puedo y a veces cuando ya estoy avanzando ¿no? con una obra ahí me dejo más este por ejemplo digo bueno paro con con tal cosa no tomo quince días no tomo no doy clase o cosas así y me pongo a darle y a darle y a darle pero si no es todos los ratos libres ¿no? por ejemplo en una época tenía los lunes sábados y domingos para escribir todo el resto era para lo otro a veces va variando ahora por ejemplo no puedo ni escribir porque el otro día estuve una hora en una semana pero mientras tanto tru 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 voy pensando ¿no? este en algunos capítulos digo bueno esto lo voy a hacer así ¿qué sería lo de supervisiones? ¿supervisar a otros autores? sí supervisiones es algo que hago hace muchos años que es este cuando un autor ponele tiene una una no sé un conjunto de cuentos o una novela en vez de ir a un taller supervisamos la obra ¿no? por mail sí yo tenía una pregunta para vos antes hablabas del conflicto y querías saber ¿qué es el conflicto? para hacer un cuarto ¿qué tiene que haber para que exista ese conflicto? ¿qué procedimientos o cosas pensás que son necesarias para que funcione? bueno esa es una de las cosas más difíciles que hay de encontrar este ¿qué sería el conflicto? para mí simplificándolo porque yo creo que más que nada puedo enseñarlo con los años o sea con un proceso de cercanía con el autor en el que en un momento da con de tanto no, no esto no es esto no es llega a ver lo que es o sea una vez baja la ficha y ahí encontró cómo hacer planteos cuentísticos de cualquier cosa pero si tenemos que ver ¿qué sería un conflicto? es algo que cambia para o definitivamente a la persona que le que le ocurre digamos por ejemplo o lo instala en un lugar donde de ahí ya no vuelve o lo instala en otro lugar por ejemplo en esta madre cocainómana bueno ella creyó que salía esa noche y que entregaba todo para salir de eso y cuando se puso en cuatro patas a tomar este la última piedrita que había en el suelo para mí es lo que yo pienso se encadena como definitivamente nos muestra que ya no no le va a ser posible salir entonces es como algo que ocurrió y una certeza para esa persona bajó ese día esa noche ¿no? en otros momentos habilita un nuevo estatus como este de ¿soy una cretina? decía la muerte de un chico para para que mi hijo descansara ¿pude alegrarme de eso? entré como a otro nivel de vida si se quiere ¿entendés? es como bueno un pasaje hacia algo que rompe con lo anterior eso sería el conflicto y puede que ese romper sea para instalar definitivamente a ese personaje en una nada porque muchos cuentos por ejemplo de Carver son así ¿no? instalan al personaje en una línea recta después de ahí no se va a mover nada esto va a seguir así y eso también es una es una instancia definitiva esto va a seguir así no hay posibilidad de cambio no sé si se entiende ¿no? sí interesante claro al lector a lo mejor lo que le ocurre es decir pobre mina de esto no sale más capaz que el personaje también se dio cuenta ¿no? de eso o capaz que no y y sigue en el limbo pensando cada noche que va a poder salir pero lo importante es que esa noche para el que está leyendo algo va a quedar en claro es esto ocurrió así y es lo que te muestro después de acá no hay no hay posibilidad de redención digamos entonces yo llego al personaje a ese extremo ¿no? a veces los personajes también se dan cuenta de que llegaron a una instancia definitiva a veces no a veces los ves que van a volver van a volver a repetir ese ciclo ¿no? podría ser bueno esto se repite por ejemplo me acuerdo uno uno de los cuentos del último lo que dicen cuando callan hay un libro que se llama lo que dicen cuando callan que es el último y es la mujer que un día se da cuenta y eso tiene que ver con las torres gemelas ¿no? en ese escenario se da cuenta que envejeció que ya nunca más entonces ¡tum! ese día que le cae la ficha en ese instante que le cae la ficha es el que yo amplifico y lo llevo al nivel de cuento cada vez más ¿no? digamos con los años lo que fui haciendo es penetrar más en esos pequeñísimos instantes que pueden cambiar la vida de una persona o o la cambian o la dejan para siempre como era y eso es lo que voy amplificando y haciendo como la la escena soporte más grande yo quiero decir una cosa sobre esto lo que Alejandra describe como conflicto es algo muy potente que puede aparecer en un personaje porque pasan muchos cuentos de ella o puede aparecer de otro modo en otro tipo de literatura con texturas muy distintos en Perra Suerte para ir un cuentito de Extervación Oalles que leíamos en la primera parte de la clase los personajes no tienen ningún conflicto el conflicto queda a cargo del lector y eso es otra opción pero el conflicto está está el conflicto y realmente las cosas ya no van a ser lo que eran y en algún punto uno se ve obligado a reflexionar sobre eso sobre esa tensión definitiva sin esa tensión es muy difícil tener un cuento a veces esa tensión en cuentos minimalistas en propuestas con personajes leves como decíamos estábamos trabajando también otras propuestas donde los personajes no son personajes profundos un tipo de literatura como la de Rechman por ejemplo habíamos leído los topos de Bruxones entonces en esos personajes leves el conflicto está en todo lo que los rodea no está en ellos de hecho el personaje de los topos termina encontrando la felicidad es atroz decirlo pero termina en un estado de horrorosa plenitud el conflicto es para nosotros que leemos entonces no es que hay Alejandra está hablando de su trabajo y de un trabajo muy difícil con la subjetividad es que me parece que no en todos pero en la mayor parte de tus cuentos se dé cuenta no en el personaje el conflicto pasa por la tensión de la propia subjetividad sí pero también lo veo digamos ya te digo que hace muchos años que enseño a escribir cuentos y esto puede pasarle a cualquiera no solamente con personajes con mucha conflictividad también pasa en personajes donde la vida está todo bien y qué sé yo pero buscar ese por ejemplo el otro día una de las chicas estaba contando una mujer en una reposera en un jardín ya los hijos se fueron no pasa nada y el cuento es eso no pasa nada y no va a pasar nada entonces era digamos el mismo patrón pero con otro tipo de personajes ¿no? por eso digo que el conflicto a veces instala un pasaje o la certeza de que esa es la eternidad de ahí no se sale ¿no? y el otro día estaba leyendo este la novela de Haroldo Conti es alrededor de la jaula maravillosa ¿no? y así son todos como personajes y me parece pasa muy poco y lo que se instala es esa melancolía definitiva sobre todo sobre el mundo ¿no? uno entiende que bueno esto es así el mundo es esto una melancolía infinita o sea creo que el parámetro se puede encontrar en muchos otros cuentos que no tienen que ver a lo mejor con esos personajes fuertes que a mí me gusta trabajar o la interioridad porque a mí ya te digo me gusta mucho la interioridad de los personajes pero también puedo observarlo en otros ¿no? sí bueno a veces puede ser cualquiera por ejemplo puede ser que tengan una temática similar o puede ser que al contrario sean tan contrastados entre sí que formen una unidad de contrastes ¿no? o sea eso se va viendo lo que sí me parece que no pueden tener diferente nivel narrativo o sea tienen que tener una consistencia como cuentos que no digas bueno se nota claramente que esto fue de lo primero y esto ¿no? eso me parece que tiene que tener una lógica ya sea o como seguimiento que vos digas bueno se va publicando así con una línea ascendente de complejidad o lo que sea o bueno nivel parejo en todo pero no yo me refiero a esto a que tengan una unidad que no sea un rejunte no sea una cosa bueno meto todo lo que tengo y lo mando a concurso o lo publico porque eso no beneficia a nadie eso no no me parece que que ayude a a formar la trayectoria de ningún escriptor ¿no? ¿qué pasa con la publicación? Alejandra ¿cuánto dirías que hay que publicar? ¿qué lugar tiene que tener el año que está empezando a escribir el objetivo de publicar? no sé porque la gente que viene a mi taller cada vez está con menos ganas de publicar o sea entran a disfrutar el hecho de escribir y buscar este un un buen libro y ya se despegan del hecho de de poder publicar es más yo le tengo que decir vos ya estás para publicar de una vez o mandá concurso una vez a mí digamos si tengo que hacer una estadística aunque hay genios que llegan y a los dos meses ya tienen un nivel impresionante pero digo cinco años de taller no le viene mal a nadie es como una estadística ¿no? hay algunos más algunos menos pero y me parece loco porque en realidad cuando uno hace cualquier carrera también destina unos cinco años más o menos a crecer en en la profesión que elige ¿no? y digo bueno así es una estadística que pude sacar viendo cuánto tiempo le llevó más o menos encontrar su propio lenguaje a la gente que pasó por mis talleres ser ya no no tener un lenguaje heredado no tener esos vicios de escritura sino expresarse con su propia voz y con potencia ¿no? cada uno en su estilo porque hay algo que no me gusta que es que todo el mundo salga y un gualo eso se nota enseguida cuando uno lee dice este estudió con tal es igual un promedio estadístico así bueno pueden leer la verdad soy yo número uno la verdad es que no sé yo no pienso lo mismo me parece que no, no claro que no es imposible me parece no sé si es imposible hay gente que tiene como mucho por ejemplo Capote decía algo así ¿no? como hay gente que nace conociendo las leyes de perspectiva de luz y de sombra en la escritura y son geniales pero hay pero si no se nace sabiéndolas hay que aprenderlas y a mí me parece que es eso las herramientas perdón ¿cómo sabemos que no las aprendieron? o sea no sé Borges no fue a taller literario porque estuvo muchos años leyendo y trabajando y probando y hablando más como ese círculo ese círculo y con Bió y con Silvina todo eso era un constante intercambio literario de pares de leerse entre ellos ¿cómo sabemos que no aprendieron? ¿quién no aprendió? eso está lavado porque estuvo en España pero la época que sacaban las revistas en Paleares y en Madrid uno la ley es un Borges hiper principiante que lo leemos porque después fue Borges pero claro que estuvo Foguero lo que pasa es que eso salió en los textos perdidos recobrados en la escritura 20.000 años después pero por supuesto que se veía con su amigo Morisa Bramovich de Ginebra y con los de Barrio Viquínez también y todo eso y hacían ejercicios permanentes porque ellos si vos leés todas sus historias cuando se juntaban con Bió de Casera hacían permanentes ejercicios de escritura se divertían haciéndolo pero los hacían cosas que uno puede hacer a lo mejor con un amigo o yendo a un taller o lo que sea en casi todos los escritores que nosotros hacemos así la entrevista en Cómo empecé muestran años de trabajar aprendiendo antes de dar el primer paso sentirse como bueno estoy listo como para publicar incluso hay algunos que publicaron sabiendo que bueno para que mi familia lo dice Cohen publiqué para que me dejen de en paz pero ese libro no vale la pena y es muy gracioso porque decía quería que me dejaran de hinchar entonces publiqué un libro de los pájaros de los pájaros después ahí ha habido una pregunta si querés saber cómo era la relación entre los escritores y las editoriales ¿editoriales? depende depende qué escritores y depende qué editoriales es como si yo tuviera que decir qué pasa entre los alumnos y las escuelas va una escuela a Valdorf es una cosa va una escuela pública es otra va un pibe o sea cada vínculo es diferente ¿no? si te hagas ¿eh? depende mucho del editor claro depende mucho del editor y también de quién sea el autor porque por ejemplo yo ahora que estoy en contacto con yo publico una editorial muy grande ¿no? que es una ¿cómo le dicen? una multinacional sin embargo el vínculo con los editores es muy cercano muy estrecho pero ahora yo estoy desde que hago la balandra muy en contacto con los nuevos editores ¿no? los que surgieron las editoriales independientes y y hay algunos que son fundamentales para para reconocer este por ahí a los escritores y darles un lugar y hacerlos empezar a darles como cualidad de escritores ¿viste? que sientan que bueno pueden esto pueden el otro porque también hay editoriales que los explotan también hay editoriales de estas como pagar y te publicamos lo que venga y eso no es un editorial para mí digamos el ejercicio de la edición es buscar que el texto mejore por ejemplo muchas veces llegan a la balandra textos para para la parte de nuevos narradores y pasan por bueno toda la selección y qué sé yo llegan y a veces está bien el texto pero le faltaría una vueltita al tuerca y bueno es eso es llamar al autor y decirle mirá qué tal si está de acuerdo con esto porque mejoraría mucho y eso es maravilloso no va en detrimento de la obra todo lo contrario cuando uno intenta llevar a un nivel de excelencia algo es porque cree que eso vale la pena si no se descarta y eso tendría que ser la tarea de los editores ¿no? hace poco yo vi un libro no sé si lo leyeron de Macarena Moraña lo publicó Alto Pogo que es una editorial relativamente nueva y ella me decía estoy encantada con el editor ¿no? Marcos Almada estoy encantada y vos ves el cuidado en el libro ves el cuidado que puso y entonces es lindo encontrar gente así y y no quiere decir que en las editoriales grandes no los haya porque también escuché que bueno cuando uno va a una editorial grande no, no yo tengo una relación fantástica y la tuve con la editora anterior y ahora con esta se está construyendo una relación divina y trabajamos así como alejada del mundo que nos rodea ¿no? Ronnie vos que tenés una visión puntual de negocio editorial de la región de lo digital y ciertas porque está el otro lado ¿no? de la parte de la tecnología que tiene que ver con los derechos de un autor y hasta qué punto la apertura del mundo digital implicó la ganancia para todos como debería ser ¿puedes contar un poco de eso? que sí que sí que no sé que vos también que es acá de la respuesta si me quedé pensando en lo que había juntado en la relación mientras hablaba en la relación escritor-editor y yo pensaba claro yo nunca tuve una relación a mí es más bien como un fuck and go después es como ir a la cama con alguien borracho y después darte vuelta y mirar y después no los quiero ver más así que nunca se forma en la relación y el otro tema bueno no sé calculo que todos sabrán que el escritor gana lo mismo que un mozo es peor que un mozo porque el mozo puede controlar la cuenta y se lleva el 10% en el momento y el escritor hay un sistema muy perverso armado donde se lleva el 10% del precio de tapa de los ejemplares que dice el editor que vendió y a los premios devaluados entonces perdón y cuando el editor además pone un colofón diciendo cuántos tiró cosa que es legal al final del 15 si se han tirado 3.000 ejemplares o si han tirado 5.000 ejemplares y últimamente ya no lo hace casi nadie con lo cual ni siquiera podés saber cuánto te corresponde igual que eso es ilegal pero se hace con una impunidad absoluta entonces un escritor se la pasa trabajando una novela 3-4 años y después se da este sistema económico perverso y es un raro uno básicamente no entiende por qué la gente sigue escribiendo hay una locura total en eso y digamos todos los ebooks hay muchas críticas con respecto a eso me dice bueno me gusta el papel tocar el papel o leer el papel para mí el olor al papel es asqueroso siempre fue asqueroso pero aparte de eso la tegra a más gente si también si a veces lo aprecio el tema es otro el tema para el escritor son los porcentajes son otros cambian o sea una persona que de repente no podía vivir de su escritura con los ebooks como cambian los porcentajes cambian la posibilidad de control que uno tiene cambia el momento que uno cobra de repente se van dando esas posibilidades y no todos lo ven todavía es un momento como de articulación y están más enojados con las pantallas que con esta realidad de que los porcentajes son otros y son muy convenientes para el autor no, decía que yo nunca recibí o sea que tengo dos libros en ebook jamás nadie me rendió medio centavo porque ese es el tema por lo menos las editoriales el problema con las editoriales es justamente que siguen copiando el mismo tipo de contrato para un contrato digital donde ya no tienen la excusa del gasto en papel digamos de todo lo otro que sí es una inversión y bueno por ahí sí podemos recuperar sobre todo porque habilita también abrir un mercado internacional mucho más fácil de comprar en España con el templar y demás y decir bueno por ahí por ese lado ofrecer alguna ventaja alguna ventaja más que no igual pedí la declaración de la dieta digital el que sabía que hizo de esto algo muy interesante para los escritores es este muchacho de ahí porque es un buen nombre de más respeto que soy tu madre Cassiari Cassiari verdaderamente es muy interesante de algo que dice pero yo quería quería de esto quería subrayar una cosa que me parece muy importante que salga acá que es la idea de que escribir es un trabajo y que como todo trabajo humano merece dinero a cambio los trabajos se intercambian por dinero no solamente en el capitalismo y en todo caso para quienes somos de izquierda recuerdo que el gran descubrimiento de Marx es como le roban a la gente que trabaja parte del valor que produce trabajando entonces ese es otro otro tema que es un tema que vamos a trabajar en la última unidad de este seminario las relaciones entre la literatura y el mercado y el problema del escribir como trabajo que suele ser un tabú suele ser mirado hasta ah porque escribí por dinero esto es comercial el problema no es si algo es comercial o no es comercial el problema es si uno tiene como decía Alejandra una verdad para escribir o no si con su verdad gana mucha plata yo me saco el sombrero son conozco algunos escritores y algunas escritoras que han tenido esa enorme fortuna de ganar plata con obras que son valiosas y verdaderas ¿sí? desde 100 años de soledad es una novela extraordinaria aunque ahora por envidia porque esto también pasa cuando un escritor o escritora hace algo muy bueno y gana plata inmediatamente el mundillo le tiene una enorme envidia entonces hay que decir que es una porquería comercial hay cosas comerciales que son muy malas es cierto y cosas que han tenido excelente éxito comercial y son muy buenas ¿sí? por ejemplo Harry Potter fanática absoluta de los siete libros que he leído y he trabajado y realmente el día que yo pueda armar una saga así voy a estar muy feliz y además con esa plata que contar pero bueno me parece muy interesante que haya salido este tema lo cual no significa lo cual no significa que uno tenga que prostituirse querer vender tu trabajo a cambio de dinero no es lo único que prostituirse ¿sí? y todos sabemos que hay una línea ahí que uno puede cruzar o no y eso bueno es una situación tensa de relaciones entre el escritorio y el mercado difícil y tensa y otra cosa que quería plantear y preguntarle a Alejandra en realidad porque por lo que dijo Ronnie me parece que para Ronnie la pregunta no es pero yo me sentí identificada con lo que decía sobre los editores yo le estoy muy agradecida a mis editores de las cuatro novelas que publiqué cada de dos de dos fue Paula Viale de otro fue Fernando Zagliani y de otro fue Constanza Penacini que miren lo que son las vueltas de la vida había sido alumna mía en esta aula no en esta pero en una de las aulas del primer piso el trabajo con un editor es una cosa sumamente interesante yo te quería preguntar si no hay un emparentamiento con el trabajo que uno hace o con un colega con el que piensa un libro o incluso con un taller o sea si no tiene algo también de trabajo de taller muy avanzado el trabajo con un editor respecto del propio libro ¿no? un editor no deja de ser un lector calificado ¿no? o sea que uno tiene confianza en un buen lector en un lector calificado que te puede marcar problemas así como en un colega ¿no? o sea que sí un editor busca eso busca para mí un buen editor busca que todas las cualidades que vos pudiste tener en tu obra estén explotadas al máximo o sea a mí nunca me impusieron nada ni me dijeron y bueno mitad del libro vamos a sacar la otra mitad la vamos a tirar no, nada nada esas cosas no pero sí este personaje podría tener más brillo acá en esta parte porque no sé está un poquito confuso entonces vos vas a tu casa y lo laburas más lo mismo que se hace en un taller ¿no? solo que con ya una obra prácticamente terminada y una de las cosas que agrego sobre el tema que se habló antes esto de las editoriales grandes a mí me llamó muchísimo la atención el otro día me dieron en Random que es como decir bueno la multinacional una página de al mes de julio donde estaba cada uno de mis libros en todo el país son son herramientas que no las tienen las editoriales chicas y que tampoco la tenía por ejemplo el Favara la tiene Random que es bueno pero eso son sí los mejores libros que se editan en Buenos Aires el Pueblo de Plata bueno ya sabemos esta zona pero las editoriales independientes son las que mejores cosas se vistan no siempre son importantes sí de todo un poco hay de todos porque primero muchísimas gracias a ustedes a los están y a todos gracias gracias gracias